Hola mis hermosas bordadoras, bienvenidas a este su canal Mema Bordados. Yo soy Emma y hoy vamos a bordar esta flor utilizando esta bonita y sencilla puntada fantasía. Así que manos a la obra. Para comenzar voy a estar usando esta lanilla en este tono de rosado bajito y lo primero que voy a hacer es fijar el hilo con unas pequeñas puntaditas en el borde del pétalo de la flor. Ahora voy a sacar la aguja por esta parte del pétalo y voy a comenzar haciendo unas puntadas largas verticales al pétalo. Voy a hacer estas puntadas de modo que me queden bien pegaditas porque lo que vamos a hacer en la base de este pétalo es un petatillo. Entonces necesitamos que estas puntadas queden bien pegaditas una de otra para que el petatillo quede lo mejor posible. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal ya que aquí subo videos de bordados todas las semanas. También activa la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada que se suba un nuevo video en este canal. Yo voy a continuar haciendo esta puntada y nos vemos una vez haya rellenado el pétalo. Bueno aquí ya terminé de hacer las puntadas verticales. Ahora voy a sacar la aguja por esta parte del pétalo que quede a la mitad. Y ahora vamos a hacer un petatillo de 6x6. Esto quiere decir que voy a pasar la aguja por debajo de 6 hebras y por encima de otras 6 hebras. Paso por debajo de estas 6 hebras y por encima de estas 6 que están a este lado. Ahora aquí voy a pasar por debajo de otras 6 hebras. Y por encima de estas 6 hebras de este lado. Y así voy a ir hasta llegar al otro extremo. Aquí como ya llegué al extremo entonces voy a clavar la aguja por este lado y la saco aquí a la par. Este mismo pétalo lo voy a repetir 5 veces más para completar un grupo de 6 hebras siguiendo el mismo patrón. Bueno aquí ya tengo este grupo que está aquí son 6 hebras siguiendo el mismo patrón. Voy a trabajar al contrario de como lo hice con este grupo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir haciendo el pétalo de forma contraria. Voy a pasar la aguja por encima de este grupo y por debajo del siguiente. Paso por encima de este grupo y por debajo de este otro. La misma cantidad de hebras tengo que ir agarrando solamente cambiando la forma de hacer el pétalo. Para que ya se le vaya viendo forma. Voy a repetir esto 6 veces más con este mismo patrón. Ya terminé este otro grupo de 6 hebras. Hice el patrón contrario al que hice al principio. Ahora voy a volver a hacer otro grupo de 6 hebras y voy a hacer el patrón que hice en esta parte del petatillo. O sea la aguja va a pasar por encima de este grupo y por debajo del siguiente. Paso la aguja por encima de este y por debajo del siguiente que es lo que estoy levantando. Ahora voy a repetir este patrón 5 veces más para formar un grupo de 6 hebras. Y así voy a ir trabajando toda la base hasta completar todo el pétalo con esta puntada petatillo de 6x6. Como pueden ver aquí ya terminé de hacer la base en petatillo de 6x6. Ahora nos vamos a cambiar a otro color de hilo. Yo voy a estar usando este que es más oscuro que el que usé en la base. Y voy a trabajarlo en hebra doble. Lo que vamos a hacer ahora va a ser puntada festón. Lo vamos a hacer por todo el borde del pétalo. Voy a colocar el hilo de esta manera porque vamos a hacer la parte abierta hacia afuera. Y la parte que va cerrada que nos vaya quedando así adentro del pétalo. Hago una puntadita pequeñita. La saco un poquito más adelante. Esto va a ser dependiendo de qué tan grande sea tu pétalo. Y hay que sostener este hilo por debajo de la aguja. Ahora estiro el hilo y ahí ya queda la puntada festón. Dejamos un espacio prudente. Hacemos una pequeña puntadita de afuera hacia adentro. Y manteniendo el hilo sostenido estiramos el hilo. Y aquí ya nos va quedando la puntada festón. Esto lo voy a ir haciendo por todo el pétalo. Así debe de verse el pétalo cuando hayamos terminado la puntada festón. Voy a contar estos espacios que quedaron aquí. Y en este tercer espacio voy a sacar la aguja pegadito a la puntada. Ahora voy a pasar el hilo para este lado. Más o menos por aquí. Y aquí voy a meter la aguja por debajo de la puntada festón. Entré por este huequito. Y voy a salir por este que está aquí a la par. Ahora voy a llevar la aguja al otro lado. Y voy a pasarla por debajo de este espacio que está aquí. Y esta no la voy a pasar por el otro hueco. Sino que ahí mismo me voy a venir hacia arriba. Y voy a meter la aguja en el siguiente espacio. Y aquí sí me paso al que está aquí en el espacio de la par. Llevo la aguja hacia el otro lado. Y la meto en este espacio de aquí. Y ahí mismo la traigo hacia arriba. La voy a meter en este espacio que está acá. La saco en el siguiente. Y la llevo hacia este lado de acá. Ahora ya no voy a seguir hacia acá arriba. Sino que voy a cruzar el hilo. Y me voy a venir acá. Como aquí conté tres espacios. De este lado voy a contar también tres espacios. Significa que aquí en este hueco voy a pasar el hilo. Ahora me voy a venir hacia arriba. Paso la aguja en el siguiente espacio. Me vengo hacia este lado. Voy hacia arriba. Paso la aguja en el siguiente espacio. Ahora la meto por este lado de aquí. Me voy hacia arriba. Paso la aguja en el siguiente espacio. Ahora por este espacio de aquí. Me voy hacia arriba. Y como aquí ya está nivelado. Ya no puedo seguir. Voy a pasar la aguja por debajo de todas estas puntadas. Y ahora lo voy a hacer de nuevo. Ahora voy a envolver estas puntadas. Tantas veces como sea necesario. Hasta que quede del grosor que prefieras. Voy a darle una buena cantidad de vueltas. Y ahí ya se ve igual que esta. La paso para adelante. Y la fijo por debajo. En la tela. Y ahí ya queda el chunguito. Ahora voy a hacer el borde del pétalo. Y para ello voy a usar puntada granito. Lo primero que deben de saber es que yo trabajo con cuatro hebras. Hago una pequeña puntadita. La saco por un lado. La aguja. Ahora voy a pasar la aguja por debajo de la puntada que acabo de hacer. Estiro. Y de nuevo la paso por la misma puntada del principio. La que está debajo. Y estiramos. Y ahí ya se forma el nudito. Hago otra puntadita. La saco. Saco la aguja por un lado. Miren lo que hago con el movimiento de mis dedos para colocar el hilo. Es importante hacerlo de esta manera. Porque si no, no les va a salir el nudo. Como que fuéramos a hacer puntada cadena. Paso de nuevo la aguja por debajo del hilo. Para el relleno del centro de esta flor vamos a usar nudo francés. Yo estoy usando cuatro hebras. Y le voy a dar cinco vueltas a la aguja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y clavo la aguja lo más pegadito que pueda a la hebra. La saco aquí. A la par. Y de nuevo le voy a dar cinco vueltas a la aguja con el hilo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y clavo. La saco a la par. Y así voy a ir trabajando al contorno de todo el círculo. Y luego hacia el centro. Y así es como quedó esta puntada ya terminada. Espero les haya gustado. Si fue así por favor escribanme en los comentarios que les pareció. Compartan el video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y también denle al botón de me gusta. Y así es como quedó. Gracias.